En primer lugar, un saludo a todos los colegas universitarios que en este momento acompañan para esta reflexión conjunta sobre el tema de la universidad. La universidad en un contexto que la está obligando a cambiar y por otra parte el uso necesario de tecnologías digitales que no digo que sean la alternativa, sino que se han convertido en la opción que tenemos de alguna manera para trabajar con nuestros estudiantes. No seamos insensibles a que mientras nosotros docentes nos ha costado un esfuerzo, porque no lo voy a negar, nos ha costado un esfuerzo poder tener un soporte digital y un espacio en nuestra casa destinado para esta actividad con los alumnos. Los alumnos, en primer lugar, no necesariamente están en su casa. Algunos se han trasladado de alguna ciudad a donde están conectándose tecnológicamente. En segundo lugar, no siempre son el único hijo. En la casa hay otras condiciones. En general, no tienen un estudio para poder realizar el trabajo académico. Y por otra parte, bueno, el equipo cuesta. Muchos de mis estudiantes se conectan a través de un smartphone. Un smartphone no es el mejor instrumento para trabajar en línea. Es un instrumento que nos ayuda, evidentemente, y es mejor que no tener nada, pero no es el mejor instrumento. Y muchos alumnos no tienen los datos. Tienen que estar pagando permanentemente los datos para tener conectividad con nosotros. Lo digo porque entre las cosas que estamos observando en esta pandemia es profesores que le exigen al alumno estar con la pantalla prendida. Siempre los profesores tendemos a pensar mal. Y yo pienso que es momento que tendamos a pensar bien qué esfuerzo está haciendo el alumno. Y si encontramos alumnos, porque siempre hay alumnos que no están haciendo el esfuerzo, preguntarnos a qué se debe. Y tratar de encontrar un momento para preguntarle al estudiante a qué se debe esta situación. La primera cosa que estoy retomando es una idea de este autor del libro El naufragio de la universidad. Quisiera decir que este libro se publicó posterior al fallecimiento de este autor, Freitag, en los años 90. Y algo que me ha parecido muy relevante de este autor, además de su concepto de función civilizatoria de la universidad, es sostiene que la universidad en sus más de 100 años, sabemos que tiene cerca de 400, 500 años la institución, ha sabido transformarse de acuerdo a cada momento social. O sea, cada momento social le ha exigido a la universidad hacer adaptaciones. Y yo nada más quiero decir, el movimiento estudiantil mexicano del 68 fue un movimiento que tuvo impacto nacional. También hubo movimientos en otros países, en Venezuela, en Francia, etc. Hubo también movimientos estudiantiles. Yo me quiero referir ahorita al impacto que tuvo en el caso de México. Y en el caso de México, impulsó hacia que en los años 70 se empezaran a formular proyectos que realmente cambiaron la práctica pedagógica. El artículo que escribí antes de este, cuestionaba yo la palabra innovación. Porque yo decía, en Google Académico, encontré más de 300,000 artículos que hablan de innovación en la educación superior. Y si esos 300,000 fueran ciertos, entonces ya estaríamos en la educación superior de otra manera. Lo que vemos en la educación superior es que seguimos con clases expositivas, es que seguimos con planes de estudio llenos de contenido. Lo que pasó después del 68 es luchar porque el trabajo ya no estuviera solo centrado en el docente. Apareció el sistema modular que hoy subsiste prácticamente en dos instituciones, la UAM Xochimilco y el Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud del Instituto Politécnico Nacional. Los sistemas, hubo otros, los sistemas modulares lo que plantean es, el alumno aprende a través de diversas actividades. Las materias desaparecen del plan de estudios. Y este, el plan de estudios, se estructura por grandes temas. Pienso que ese es el gran reto que enfrentamos. Los alumnos trabajan con relación a un problema real, a un problema que existe profesionalmente en el campo en el que se están formando. En el caso de la UAM, además de otros proyectos, que no quiero extenderme en ellos, apareció el Colegio de Ciencias y Humanidades. Y el Colegio de Ciencias y Humanidades en el bachillerato planteaba con claridad que el alumno aprendiera a usar dos lenguajes, la matemática como lenguaje y el español, y dos ciencias, las ciencias naturales y las ciencias sociales. Y desde ahí empezó una reducción de los planes de estudio. ¿Por qué quiero plantear esto? Porque la pandemia ha sido algo que no solamente ha impactado a la universidad mexicana, está impactando a todos los sistemas educativos de todo el mundo. Y probablemente es momento de sentarse a repensar qué tiene que hacer la universidad. La universidad mexicana enfrenta otra situación crítica que no puedo dejar de enunciar. La pandemia hizo evidente varios de estos problemas que ya veníamos arrastrando honestamente que yo esperaba que la Cuarta Transformación tomara el toro por los cuernos en el sentido de que pensara realmente en una transformación de la educación superior y no en un maquillaje como lo ha hecho en la Ley General de Educación Superior. En los años 90, Sheila Slucter escribió este libro sobre capitalismo académico. Ya en este libro, Sheila y Rodgers, lo que estaba de alguna manera planteando era la universidad se está empezando a regular con reglas del mercado y las reglas del mercado en la universidad es tú haces esto, yo te pago esto. Y de alguna manera pienso que lo estamos viviendo en las formas como se han establecido proyectos como los programas de estímulos, el PRODEP, los cuerpos académicos, el Sistema Nacional de Investigadores, las acreditaciones, el CENEVAL, etc. De hecho, esto nos ha convertido a los académicos en personajes que buscamos obtener puntos como algo relevante y este obtener puntos, incluso también de la institución, porque la institución busca también obtener programas acreditados, tener cuerpos académicos acreditados, etc. Esto de alguna manera ha desplazado el estudiar cuál es el proyecto universitario y el sistema de formación. El modelo de docencia, más allá de que hablemos de modelo integral, humanista integral por competencias, más allá de eso, el modelo de docencia sigue siendo por exposición. El trabajo con los alumnos sigue siendo con planes de estudio, recargados de contenidos, con exceso de materias. Yo pienso que la pandemia nos ha mostrado que no podemos, aunque en las encuestas digan los profesores, si estoy cumpliendo con los contenidos, palabra absurda, porque no cumplimos con los contenidos. El que demos un repaso a los contenidos no significa que esos contenidos hayan sido objeto de aprendizaje del alumno. Ahí hay un problema y una relación pedagógica en ocasiones autoritaria. Si no prendes tu cámara, si esto, si lo otro, colocando al alumno siempre en una situación de tensión. Este libro acaba de salir, no lo he leído, la verdad es que lo bajé hace dos días a mi computadora. Este libro acaba de salir, me impresionó totalmente su nombre y su índice académica, la universidad bajo el imperio de la tecnocracia global. Este libro lo encuentran, este último libro que estoy mencionando, lo encuentran en línea si les interesa, lo pueden bajar porque es de acceso gratuito, de editorial TSEO, aquí ya no lo alcancé a colocar, pero yo evidentemente yo tengo el compromiso de leerlo. La impresión que me dio es que es una continuación del pensamiento que Sheila había de alguna manera establecido hace prácticamente hace 20 años. La universidad de hoy, y tengámoslo claro, ya no vamos a regresar a la universidad que había antes de la suspensión de actividades en marzo del año pasado, del 2020. Ya esa universidad desapareció. ¿Saben por qué? Porque también nuestra vida social, nuestra vida familiar, nuestra vida personal, ya no va a poder ser como la que era antes de la aparición de la pandemia. La pandemia está cambiando todas nuestras formas de ser. Los tiempos personales de hoy son otros, y las exigencias también van a ser otras. O sea, vamos a tener, aunque regresemos a una semipresencialidad, vamos a tener que establecer códigos de distancia, códigos de lavado de manos, códigos de uso de cubrebocas. Nos van a exigir o no, nos van a pedir o no vacunas. En algunos lugares nos van a pedir vacunas, por ejemplo, para viajar al extranjero. No sé si esto todavía vaya a bajar más hacia adentro. Y de alguna manera, si afirmamos que la pandemia lo que hizo fue hacer evidente la crisis universitaria, una universidad que no está respondiendo a lo que demanda el siglo XXI, esto de alguna forma exige que la universidad replantee cómo se va a vincular con la sociedad. O sea, fíjense cómo ahora no nos vinculamos con la sociedad. Nos vinculamos con programas neoliberales. Perdón que los califique así. SNI, estímulos, cuerpos académicos, acreditaciones, etc. Nos estamos vinculando solo con eso. Yo estoy súper espantado porque la ley de educación superior además plantea que se cree el Sistema Nacional de Evaluación de la Educación Superior. O sea, cuando yo vi que los diputados aprobaron esto, estoy asustado. Yo digo, ese no es el proyecto educativo que prometía la cuarta transformación. Habría que regresar a repensar cuál es el proyecto de formación de la universidad. Necesitamos repensar, darnos tiempo para renovar los planes de estudio, para hacerlos más pequeños, para renovar nuestra docencia. La docencia universitaria, por supuesto, ya no es la misma. No es que ya no será, ya no es la misma. Se logrará presencialidad controlada o semipresencialidad. dividir al grupo unos presentes, otros en línea o trabajando, lo que se llama híbrido. Y por eso me permití colocar esto del gobierno de Puebla, porque en realidad lo que yo veo es que la Secretaría de Educación del Estado de Puebla, ni siquiera la nacional, es la única que ha subido a su página algo que llama modelo híbrido en el Estado de Puebla de Educación Superior. ¿Por qué me llama la atención y por qué les recomiendo el documento? Porque hablamos mucho de modelo híbrido, pero ¿saben qué? No definimos qué entendemos por modelo híbrido. No decimos por modelo híbrido, queremos decir esto. Y este documento de alguna manera lo dice. Yo pienso que sigue faltando lo didáctico. Y la tecnología digital, la tecnología digital, yo diría, por favor, no se apantallen, perdón por la palabra, no se apantallen pensando que la tecnología digital es una especie de varita mágica que resuelve los problemas del aprendizaje. La tecnología digital en este contexto es solo una herramienta. Hubo un momento en que la herramienta era el pizarrón. Hubo un momento en que la herramienta era poder tener un libro. Hoy la herramienta con la que vamos a trabajar en la educación, pero ojo, herramienta, no porque hubiéramos cambiado, voy a tomar este ejemplo, no porque hubiéramos reemplazado en los salones de clase el antiguo pizarrón verde que usábamos con gis a un pizarrón blanco en donde usábamos plumones, ya automáticamente por eso mejoraba el aprendizaje de los alumnos. O sea, la herramienta es herramienta. Y esto es un poco lo que quiero enfatizar. Si necesitamos manejar, ojo, manejar la herramienta, yo también necesitaba saber cómo presentaba la información en un pizarrón, pero no significa que la herramienta en sí misma sea la que genere aprendizaje. La tecnología digital responde a una evolución sin precedente en la historia de la humanidad. Y lo podemos ver en los smartphones. O sea, tenemos un smartphone de hace cinco años, pues ya es un smartphone que ahorita nos están diciendo, ya nos está dando todas las funciones. Compramos una computadora hace seis, ocho años, la misma que yo tengo aquí presente ante ustedes. Empezó la pandemia y tuve que mandar que le actualizaran todo lo que le podían actualizar. Y yo sé que esta computadora tiene una vida finita. Esto es que va a llegar un momento en que me van a decir, ¿saben qué? Su equipo ya no da más. Ya no da para lo que las tecnologías están demandando. Este, los tiempos de innovación en la tecnología cada vez son más cortos. Y esto lo podemos ver. Hoy enseñémosle a un niño, este, una, un cassette donde se grababan antes, este, música. Este, y el niño diría, ¿y esto para qué es? Eso yo no lo necesito, lo puedo tener en un smartphone. Este, y una cosa importante que yo les diría, este, tenganlo claro con sus alumnos. Es distinto nuestra situación haber nacido antes de la revolución tecnológica digital que haber nacido en la revolución. La generación actual escolar y universitaria ya nació en ellos, en ella. Nuestros alumnos nacieron ya después del año 2000. Ya nacieron en un entorno digitalizado. Este, lo que significa que tengan equipos para su conectividad más allá del smartphone, que tengan datos, que utilicen el equipo para obtener información académica y para usarla en el aprendizaje, que se pueda emplear sin conectividad y sin equipos. Pero, tenemos un problema. La tecnología digital y la didáctica no se han encontrado. Y yo pienso aquí que en parte porque la tecnología digital se preocupa más por su autorreproducción. Esto es, yo he estado revisando últimamente las páginas de la SEP para ver la historia de los proyectos de educación digital en México y lo que encuentro es los tecnólogos se preocupan cada vez más, en general ingenieros, de ver qué tanto estamos adecuándonos a la nueva tecnología que está apareciendo, al nuevo tipo de tecnología. Y entonces, proponen capacitar a docentes en uso de plataformas, en aplicaciones, en uso de objetos de aprendizaje ya establecidos. Yo les voy a confesar una cosa. No he recibido, no he aceptado participar en ninguna de las capacitaciones, ni siquiera en la de manejo de Zoom. ¿Cómo he ido aprendiendo Zoom? He ido aprendiendo Zoom, trabajándolo y preguntándoles a mis alumnos. Y todavía hace dos días, una de mis exalumnas me decía, a ver, profesor, si usted ve este YouTube de Zoom, probablemente le ayude a hacer esta función. Yo pienso que no necesariamente, y yo lo insisto mucho, no necesariamente necesitamos eso que llaman capacitación en plataformas. Creo que lo podemos aprender. ¿Piensan que necesitan entrenarnos en el uso de Moodle, de Zoom, de Classroom? Classroom también lo empecé a usar, pero ¿saben por qué lo abandoné? Porque me pareció el modelo de didáctica tradicional, tradicional, más autoritario que haya existido, más allá que algunos de mis colegas lo aplaudan y les guste. Es mi percepción. Blackboard, MOOC, algunas plataformas recuerdan las prácticas de la didáctica tradicional. Y Google Educación ofrece más de 120 mil planificaciones y exámenes en línea, cosa que a mí me espanta. Esto es, entonces el docente dejó de ser quien intelectualmente concibe el trabajo con los alumnos para ser un aplicador de lo que las plataformas digitales le dicen. Me preocupa mucho que la tecnología digital y que los artículos que se escriben sobre tecnología digital, y eso me motivó mucho a escribir el artículo que es la referencia de esta conferencia, me preocupa mucho que se fundamenten en teorías instruccionales o en teorías de corte constructivista. ¿Por qué? Porque no se apoyan en concepciones didácticas. Porque en México no hay equipos sólidos de investigación en didáctica. Quizá algunos grupos disciplinares, probablemente didáctica de las matemáticas, sea uno de los que más destaca, pero México no es un país... Incluso las facultades de educación tenemos este problema de no seguir trabajando con ello. Algunos mitos, algunos mitos que es importante trabajar. Algunos plantean de los tecnólogos que con la tecnología se puede ofrecer algo personalizado, tan personalizado, que esto es para Juan, esto es para Marta, esto es para María, de acuerdo a las condiciones que demandan cada uno de ellos. Yo digo, una ilusión vieja, una ilusión enormemente vieja, porque ya en las máquinas de enseñar de los años 30 de Skinner del siglo pasado, en esas máquinas de enseñar ya existía esa ilusión. Voy a dar, en vez de lo que el maestro da, que es generar a todos, voy a dar a cada alumno lo que el alumno necesita en el momento en que lo necesita. La tecnología actual, por supuesto que es mucho más potente que las máquinas que Skinner hace casi 70 años estaba pensando. Que la información de la red es mucho mejor que una explicación que pueda ofrecer el docente. O sea, yo digo que la red nos ofrece mucha información. Pero ¿quién nos ayuda a interpretar esa información? Esa probablemente va a ser la tarea del docente del futuro. ¿Cómo ayudamos a interpretar, a articular, a vincular? O sea, yo pienso que son temas que vamos a tener que pensar. Que la tecnología digital coloca la educación en una innovación de frontera. O sea, ya porque estoy yo en Zoom, ya estoy en la punta de la educación. Yo pienso que no. Y además que hace más fácil el aprendizaje. Ciertamente para los alumnos la tecnología digital es más natural. Pero aprender requiere esfuerzo. Y no es la tecnología la que hace que aprendan. Que se puede abordar la misma cantidad de contenidos que en los planes de estudio actuales. Yo pienso que llevamos ya más de un año trabajando en línea. Y pienso que ya tenemos claridad que nuestra materia, los temas de nuestra materia, no se pueden trabajar en la misma profundidad, de la misma forma. Incluso no se pueden trabajar todos cuando lo hacíamos en la presencialidad. A mí me preocupa un riesgo en educación superior. Yo tendría que pensarlo para educación básica. Pero en educación superior me preocupa que se hagan aplicaciones que estén basadas en lo que se llama gamificación. Si ponen gamificación en Google, les van a salir cientos de artículos y no sé si más de cientos de artículos. Pero esta gamificación, por lo menos en los ejercicios que yo he hecho sobre ella, lo que he encontrado es que infantiliza, que crean acertijos de procesos de ensayo y error. Y el sujeto resuelve como ensayo y error, pero no permiten, no posibilitan en sí mismos la reflexión y el análisis que son necesarios para el aprendizaje. Yo digo que hay muy pocos trabajos que tengan una perspectiva didáctica. Pasa lo que me pasó con este trabajo, valoración de una experiencia institucional de incorporación de tecnología que permanecen como informes internos. Porque en general yo lo que veo es que la literatura sobre uso de tecnología digital es ensayística. Es gente que piensa se podría hacer esto, se podría hacer aquello, pero no son reportes que tengan como referente de investigación un objeto empírico. Y que es muy difícil encontrar una perspectiva didáctica en estas cuestiones que no se limite a lo instrumental. ¿Qué aprendimos de esa experiencia, tecnologías en el aula? Que debo aclarar, fue seguir a varios grupos de la UNAM en donde se les facilitó a los estudiantes conectividad en las aulas, se les facilitó que tuvieran una tableta y se trabajó con los docentes para que pudieran diseñar secuencias didácticas, usando tecnología digital. No puedo explicar aquí todo el resultado del proyecto, porque el resultado, como todo proyecto, tiene cosas muy valiosas y tiene cosas que serían puntos a mejorar, puntos a mejorar en el trabajo del empleo de tecnología digital. Pero, ¿qué encontramos? Quizá no que los docentes, sino que algunos docentes fueron muy creativos en el empleo de tecnologías digitales, para crear ambientes de aprendizaje. Probablemente sería un 15% del conjunto de docentes, debimos de trabajar con más de 130 docentes, sería un 15% de esos docentes que mostraron mucha creatividad en idear actividades con tecnología, pero desde una perspectiva didáctica. Pero estos docentes nos decían, sabes que no puedo trabajar todo el programa con secuencias didácticas, con tecnología digital, porque el programa tiene demasiados contenidos. Y si quiero trabajar los contenidos, tengo que acudir a la exposición, que es un poco lo que de alguna forma me dice que cubro el programa. Pero, ojo, no necesariamente que logro crear condiciones de aprendizaje en el alumno. Algo que me pareció muy importante es, los docentes en las entrevistas, lo que salía con ellos es, denos tiempo para experimentar, denos tiempo para ver cómo podemos hacer, cómo podemos emplear la tecnología en una perspectiva didáctica. Lo que aprendí es, la incorporación de la tecnología en el aula tiene que ser de manera paulatina. ¿Qué nos está pasando en la pandemia? Que no fue de paulatina, sino que de un día a otro pasamos a Zoom. O sea, fue algo, es abrupto completamente. Pero, reconozcamos que la manera como nos vamos familiarizando con esta herramienta y la manera como vamos encontrando potencialidades y limitaciones para el trabajo con los alumnos es a partir de esta experimentación necesaria que tenemos que hacer. Los docentes reconocieron que su práctica con la tecnología digital cambió. Que los alumnos aportan informaciones sobre opciones tecnológicas. Recuerdo muchos casos donde los docentes decían, estoy utilizando esta aplicación porque los alumnos me dijeron, oiga profesor, se puede bajar esta aplicación, es gratuita y nos ayudaría en esto. Entonces, hoy lo que encontramos es, los alumnos son más hábiles y no nos asustemos, nuestros alumnos son más hábiles en el uso de tecnologías. Por primera vez de un tema, el alumno sabe más que el docente. Pero ¿saben qué? Utilicemos esto como ventaja. Esto es, utilicemos esto para el trabajo con los estudiantes, porque entonces podemos invitarlos a que ellos nos propongan también estrategias, nos propongan aplicaciones, nos propongan incluso videos, YouTube, etcétera, que muestren un interés por decirnos, oiga profesor, usted también podría trabajar acá. ¿Qué otra cosa aprendimos en el caso de los estudiantes? Son hábiles, pero no tienen hábitos de estudio. O sea, son muy hábiles en tecnología digital, nos dan la vuelta, pero no tienen estos hábitos de estudio necesarios. Que no, esto es muy importante, que no basta con hacer una acción. O sea, a veces resolvían las cosas con la tecnología digital. En ocasiones, incluso esa acción la toman como juego o como diversión, pero no logran profundizar en el contenido de esta acción. Y ahí me surgió una idea didáctica, me recordó una idea didáctica. Actuar no es interaccionar. O sea, puedo hacer la acción, pero no necesariamente puedo llevar la acción a la reflexión cognitiva que se necesita. La tecnología digital favorece la distracción. Por eso, no me preocupa. Honestamente, yo fui alumno en aulas universitarias y de la normal en los años 60 y 70, y ¿saben qué? También me distraería. Y ¿saben qué? También escribía un recadito a mitad de la clase, y se lo daba al compañero, pasas a lo Juanito, y ahí iba el recadito de mano en mano hasta que llegaba a manos de Juanito. ¿Qué pasa hoy? Que ya los alumnos no hacen eso. Toman el smartphone y mandan un recado al compañero y se acabó el problema. Sí, o sea, que nos distrajéramos, los alumnos nos distraemos. La pregunta es ¿por qué nos distraemos? La respuesta es porque no nos está interesando lo que está pasando en la clase. Al navegar se vuelven dispersos. Encierra al alumno, ya que no ve a su alrededor solo lo que está en su smartphone. Viven chateando. No lo vamos a evitar. No lo vamos a evitar. Y yo mismo recuerdo estar en un curso con profesores del nivel de educación normal, y yo vi un profesor que llevaba casi 20 minutos con su smartphone en la mano durante la clase. Y seguía la clase y él seguía con el smartphone en la mano. Y me puse nervioso porque todos los docentes siempre tendemos a pensar mal. Me puse nervioso y me fui acercando despacito a él. Y cuando llegué a él, le pregunté con atrevimiento de mi parte, profesor, ¿qué estás haciendo? Y me respondió, estoy en el libro que usted está señalando. Y me movió el smartphone y yo vi que era el libro el cual yo estaba mencionando las referencias. Me quedé impresionado porque dije, es más fácil pensar mal que pensar bien. No digo que siempre pensemos bien de nuestros alumnos, pero cuando encontremos algo que hay que cuidar, preguntémonos a qué se debe esa conducta. Pero cuidémonos como docentes de esta tarea de pensar mal. La tecnología digital nos enfrenta a otro reto que no habíamos tenido. El pensamiento convergente frente al pensamiento divergente. ¿Qué es el pensamiento convergente? Es el pensamiento donde solamente hay una respuesta única. Yo pienso que hay materias, que hay partes de las diversas materias que tienen que tener respuesta única. Por ejemplo, los elementos en el caso de la química. Por ejemplo, la anatomía o la fisiología en el caso de la medicina. Y así uno pudiera decir, hay cosas que tienen que poderse denominar de una sola forma y no hay distintas formas. Pero pienso que no podemos solamente quedarnos en el pensamiento convergente, sino tenemos que abrir y reconocer que la tecnología abre mucho más posibilidades para el pensamiento divergente. Esto es para ofrecer distintas explicaciones ante un fenómeno específico. Yo lo he visto, lo he discutido incluso con algunos colegas en matemáticas y dicen, bueno, algunos ejercicios en matemáticas, si se resuelven con estrategias un poco diferentes, pudieran llegar a resultados que son correctos. Esto es, no necesariamente hay una estrategia en el pensamiento didáctico, en el pensamiento matemático. Entonces, esto de alguna manera implica que ayudemos al alumno a que él vaya construyendo también su propio sistema de pensar. Y esto, de alguna forma, puede uno decir que se encuentra o está inducido por lo que se encuentra en línea. Aquí me voy a ir un poquito más allá del artículo que escribí, porque en el artículo que escribí planteé seis principios didácticos. Y yo le he estado dando vueltas, le he estado dando vueltas a todo lo que me faltó en ese artículo. Y probablemente me falte en esta conferencia, porque todavía en la mañana pensaba, quizá habría que meter algunas otras cuestiones, pero pensar en principios didácticos. Y voy a aclarar una cosa, ¿cuál es nuestra diferencia con el constructivismo? El constructivismo plantea prácticamente como una especie de cajón las actividades que hay que realizar para que el alumno vaya construyendo su aprendizaje. La diferencia del pensamiento didáctico es que piensa, considera que el profesor es profesional del trabajo que está realizando y que actúa en función de una serie de principios que le pueden orientar su trabajo. Pero que cada condición escolar, cada grupo, cada momento de un grupo requiere repensar, apoyarse en un principio didáctico para tomar una solución o para dar una respuesta al estudiante. Voy a empezar con un principio didáctico que me parece fundamental y es la interacción. O sea, tenemos que lograr que el estudiante interactúe. No es solo una interacción con los alumnos, es una interacción que el alumno tiene que interactuar, el interactuar, no escuchar la presentación como ahorita yo lo estoy haciendo. El alumno tiene que interactuar con la información, con sus compañeros y acá de alguna forma ya no los tenemos presentes, pero sí podemos formar un grupo de WhatsApp o cualquier otro tipo de grupo que nos permita que los alumnos estén intercambiando entre ellos si les damos la posibilidad de intercambiar. Pero esto implica intercambiar sobre información relevante, interactuar con un problema significativo. Y esta sí es tarea nuestra. Es tarea nuestra decir, a ver, este contenido se vincula con este tipo de problemas. Voy a decir, yo estoy preparando ya mi curso para la facultad y lo que he pensado para el problema, para el curso de didáctica como problema significativo es regreso a clases en mi presencial en modelo híbrido. La didáctica, ¿qué puede decir? Y entonces, desde ahí, desde lo que encuentren en el periódico como punto de partida, vamos a empezar a trabajar con la información que la didáctica pueda ir construyendo. Y finalmente, y sería deseable, lo que pasa es que ahora se nos complica. Antes lo teníamos en la presencialidad, lo teníamos más fácil. Fácil. Era, este, los docentes intercambiábamos de forma natural. No necesitábamos espacios muy, muy, muy específicos. Intercambiábamos en el corredor. Intercambiábamos en la sala de firmas cuando nos encontrábamos. Intercambiábamos cuando decíamos, este, oye, ¿no tienes clase en este momento? Pues yo tampoco, ¿por qué no nos sentamos a platicar un poco? Los docentes intercambiábamos permanentemente qué nos estaba pasando con los estudiantes. Hoy nos es difícil, pero tendríamos que ver si podemos encontrar un lugar donde intercambiemos con compañeros de nuestra confianza sobre cómo estamos trabajando. Pero veamos que esto, de alguna forma, tiene que interrelacionarse permanentemente. Esto es información, docentes con información. Lo que yo hice al principio de esta conferencia es intercambiar información, decirles, miren, hay este libro, acaba de aparecer este libro, este libro es relevante, etc. Es ir abriendo rutas de información que nos vayan ayudando de alguna manera a ir trabajando temas que nos pueden ser relevantes. Pero esto lo plantearía como el primer principio didáctico. Si el estudiante no logra interactuar, interactuar con la información, con sus compañeros, con el problema y con los docentes, va a ser difícil que aprenda. Esto es, si el papel del estudiante, el papel histórico al estudiante es, yo docente poseo la verdad, tú tienes que escucharme y tomar nota y hacer lo que yo te digo, eso no ayuda a esta tarea de interacción como principio didáctico. Un segundo principio didáctico, reconocer la complejidad de nuestro trabajo. Existe en lo presencial de múltiples formas, porque lo presencial nos ayuda a marcar como ritmos. Esto es, cuando vemos en las caras de nuestros alumnos que nos tenemos que detener porque no entienden bien un contenido. Cuando vemos que un estudiante en su pregunta o en sus reacciones nos ayuda a decir, no vas bien, tienes que ir por otra ruta. Nuestro reto es dosificar siempre los contenidos. Nuestro reto es trabajar con los momentos del grupo. El gran problema ahora es cómo entiendo el momento del grupo. Por ejemplo, yo cuando estoy incluso en una conferencia presencial, yo veo la cara del auditorio. En este momento solamente estoy teniendo la oportunidad de ver en la pantalla a tres de ustedes. O sea, sé que hay un grupo muy grande de profesores que están en la conferencia, pero no los estoy viendo y nos está pasando esto con los alumnos. Y entonces, ¿cómo vamos determinando el ritmo del trabajo con el alumno? Por eso digo, es más difícil cuando los estudiantes no están presentes. Yo pienso que el rectángulo del Zoom, este rectángulo que tengo frente a mí, se parece más a la educación tradicional que a un modelo de interacción. Hay necesidad de construir una forma de trabajo que vaya más allá del conocimiento de programas, de aplicaciones, de objetos de aprendizaje. Y esto me parece relevante. Trabajar en línea no significa dejar lecturas y pedir que resuelvan un cuestionario. No significa dejar tareas. A mí me ha impresionado mucho. Mis alumnos de la licenciatura tienen que llevar acá en México cerca de ocho asignaturas. Y me dicen, es que nos dejan tantas tareas los profesores que estamos abrumados. O sea, no se trata de que cada profesor en la clase dejemos una tarea, entendamos qué momento están viviendo los alumnos. Los foros, los wikis, todos los medios de intercambio, no necesariamente posibilitan condiciones de aprendizaje, pero son importantes para el aprendizaje. El tercer principio, a mí me parece fundamental, no sé si lo debía de haber escrito como el segundo principio, es construir con nuestros alumnos un vínculo pedagógico. O sea, no es el vínculo porque yo soy el docente. No es el vínculo porque tú te inscribiste o te inscribieron en mi curso, o te tocó mi curso. Eso no da el vínculo. El vínculo se construye a través de un reconocimiento mutuo de que estamos en una situación de aprendizaje. Y reconozcamos, nosotros también hemos aprendido de nuestros alumnos. Nosotros también, ahora con dos años, perdón, con dos semestres trabajando en línea, podemos decir, puedo mejorar en esto. Esto es un aprendizaje. Pero reconocernos mutuamente como sujetos de aprendizaje es muy importante en la relación pedagógica. Reconocernos también como personas, como personas que coincidimos en un espacio y como personas que tenemos nuestros rasgos de personalidad y que cada alumno también tiene sus rasgos de personalidad. Reconocernos más allá de la autoridad docente. No es porque soy docente. Importa mucho el clima de trabajo que yo pueda establecer. Puedo lograr un clima de trabajo de confianza o puedo lograr un clima de trabajo de miedo o de sencillamente, ¿sabe qué? Yo vengo a clase, hago lo que usted diga, pero no me importa más. Ahí no hay vínculo pedagógico y por eso implica mucho la actitud del docente para estar pendiente hasta donde podamos en línea de lo que están viviendo los alumnos. No digo que lo trabajemos en público. Yo pienso que todos nosotros hemos tenido situaciones muy críticas con los alumnos en la pandemia. Por ejemplo, alumnos concretamente que directa o indirectamente, porque a veces no nos lo dicen a nosotros, se lo dicen a uno de sus compañeros, dicen, falleció mi padre y entonces estoy enfrentando este problema. Uno puede enterarse de eso y tiene que entender que el alumno está viviendo situaciones que le afectan, que le importan, que le son difíciles. Mi padre se quedó sin el trabajo, etc. No siempre nos lo dicen a nosotros. A veces me llega por un tercer estudiante que me lo comenta y tengo que ser muy cuidadoso en la forma como se lo planteo al alumno. Alumnos, les he llegado a plantear, toma el tiempo que necesites para restablecer tu tranquilidad interna y después vemos cómo retomamos el curso de manera que puedas seguir en tu proceso de aprendizaje. O sea, tenemos que mostrarnos como personas ante los estudiantes y más en este contexto. Cuarto y quinto principio. Quizá el cuarto merecería que lo explicara amplísimamente, no solamente en media pantalla. Todo aprendizaje, y lo sabemos porque nos pasó en nuestra formación, todo aprendizaje requiere esfuerzo. No aprendemos, digamos, nada más por osmosis en que se nos peguen las cosas. Las cosas no se nos pegan. O nos dedicamos a estudiar o no aprendemos. Requiere de alguna forma que el alumno asuma realizar una actividad en vez de otra actividad. Esto es, que yo me siente a trabajar la materia que estoy cursando, que le dedique un tiempo a esta materia y que no dedique ese tiempo a otra cosa, que puede ser a chatear, a ver YouTube, a platicar con los alumnos, con mis compañeros, etc. Quizá en algún momento esa actividad pueda ser recreativa o de mayor interés. Esta es quizá nuestra tarea, ver si podemos de alguna forma por lo menos lograr actividades que para el alumno sean de interés. Pero el resultado de ese esfuerzo tiene que poder producir satisfacción. Este es un poco como lo contradictorio del principio. O sea, se requiere esfuerzo, se requiere, en palabras de Muriel, es sacrificar la posibilidad de hacer una cosa para hacer la cosa que yo tengo que hacer al estudiar. Pero al mismo tiempo, al darme cuenta de lo que estoy aprendiendo, tengo que encontrar satisfacción. Y si no logramos que nuestros alumnos obtengan satisfacción como consecuencia de haber construido, desarrollado, entendido parte del contenido, entonces estamos también obligando al alumno a que solo memorice mecánicamente. Yo me recuerdo como alumno universitario diciendo, esta clase la tengo que memorizar porque a este profesor no le importa nada y al final lo único que me va a pedir es que de memoria le devuelva lo que me está dando. Y otros profesores que me creaban retos y otros profesores que decían, a ver, ¿cómo lo pueden interpretar? ¿Cómo lo pueden construir? Entonces, no hay aprendizaje sin esfuerzo, insisto, pero es mucho más significativo aquel aprendizaje que a partir del esfuerzo le crea satisfacción al alumno. Y entonces, satisfacción y esfuerzo son polos contrarios que necesariamente tienen que estar presentes. Esfuerzo, cuidado profesores, cuidado colegas, esfuerzo no significa hacerlo difícil, no significa hacerlo complicado, no significa desconocer los momentos que unos alumnos no avanzan porque la tarea les es imposible o porque no tienen las condiciones físicas e intelectuales para realizar lo que se les solicita. Porque en ese momento, aquí estoy diciendo dos cosas. Primero, nuestra tarea no es hacerlo difícil. Nuestra tarea es crear un reto. Y segundo, cuando el alumno no avanza, nuestra cuestión es preguntarnos por qué no avanzó el alumno. ¿Dónde está lo que le impide al alumno avanzar? Este, si está en que no tiene la tecnología, que no tiene la conectividad o qué es lo que no tiene. Se trata de alguna manera que el alumno descubra que desea aprender. El sexto y séptimo principio, el sexto es crear ambientes de aprendizaje, no es solo transmitir información. O sea, aguas, no estoy diciendo que no debamos tener información, que el profesor no deba ser un especialista en la materia que está trabajando. Pero el saber docente es un elemento fundante en la relación pedagógica. Algo que históricamente atrae a los alumnos es que este profesor sabe, sabe del tema que está trabajando. Pero no significa que todo mi curso deba ser una exposición de lo que yo sé. El alumno aprende por lo que hace, no por lo que oye. El ambiente de aprendizaje es resultado no solo de una relación empática, hay que buscar una relación empática, sino de pensar en qué actividades puede desplegar el alumno o los alumnos en su tarea de aprendizaje. Pero ahí es a nosotros a los que nos toca construir este ambiente que vaya creando las condiciones de aprendizaje. Y por otra parte, el otro gran reto, que este es probablemente uno de los retos más grandes que tenemos, es ayudar, impulsar, trabajar para que el estudiante construya el aprendizaje como un proyecto propio. Algo que dice Muriel es, ¿por qué los profesores aprendemos tanto? Porque cuando preparamos una clase, la hacemos nuestro proyecto. Y entonces tenemos toda la información, tenemos todo el contenido, porque hemos trabajado nuestro proyecto de preparación. Pero nuestro proyecto no es el proyecto del alumno cuando llegamos al salón de clase. Y lo que nosotros necesitamos no es solo hacer una preparación de la clase, sino ayudar a que el alumno vaya armando su propio proyecto de aprendizaje. Tiene que resolver el estudiante internamente qué significa para ir a la materia y qué puede aprender. Y tenemos que ayudarlo a que repiense. A ver, ¿estás en esta materia por qué? ¿Porque la tienes que cursar y tienes que aprobarla? ¿O estás en esta materia porque piensas que te puede dar un aprendizaje? Y si piensas que te puede dar un aprendizaje, comenta con tus compañeros, escribe con tus compañeros qué aprendizaje consideras que esta materia te tiene que dar. El docente tiene que crear estas condiciones. El docente tiene que, tenemos que aprender a presentar retos de aprendizaje. Hoy la palabra retos, aprende en casa la fastidió, porque en vez de tarea pone retos y ya fastidió la cuestión. Pero retos intelectuales, retos que lleven al alumno a ver, ¿y esto cómo se resuelve? ¿Y esto cómo se podría resolver? Yo recuerdo cuando empecé a trabajar este tema de un ejercicio que colocaba un profesor de ingeniería sobre un accidente de una avioneta. Y lo que planteaba era, a ver, estudie usted el accidente de esta avioneta, estudie para ingeniería, estudie las condiciones en las que se construye esta avioneta, estudie los informes técnicos que los expertos han dado sobre esta avioneta y haga dos ensayos. El ensayo uno, donde usted explique las razones por las que esta avioneta es conveniente seguirla utilizando. Y el ensayo dos, donde usted dé razones por las cuales esta avioneta no es conveniente que se siga utilizando por los riesgos que implica. ¿Qué le está abriendo al alumno? La posibilidad de abrir los dos frentes de análisis, de pensar los dos aspectos para enfrentar el problema. Sólo aprenderá, y este es un lema didáctico, casi lo estoy redactando de Meru, Sólo aprenderá aquel alumno que reconoce el objeto de aprendizaje como parte de su proyecto. O sea, los alumnos podemos memorizar. Y yo me recuerdo haber pasado noches en mi casa memorizando el examen de mañana. O sea, podemos memorizar. Pero eso es muy distinto a que tengamos el proyecto de aprendizaje como reto propio. Y entonces, de alguna manera, empecemos a desarrollar actividades. Incluso yo me reconozco actividades que iban más allá de lo que el docente me estaba pidiendo en el curso. El octavo y noveno principio. El octavo. Transformar un tema o contenido en un problema o en una situación problema. Esta es probablemente una de las tareas difíciles para nosotros los docentes. O sea, preguntarnos. Estamos acostumbrados a enseñar temas. Ustedes pueden decir, ¿es fácil? No sé si sea fácil. Pero cuando yo estuve pensando el curso de didáctica, cuando yo estaba en mi interior diciendo, ¿y ahora qué les voy a decir a los alumnos en un curso de didáctica en la licenciatura de pedagogía de la UNAM? Pues, ¿qué les voy a decir? Lo que les voy a decir es, a ver, aquí hay toda una discusión nacional sobre regreso a clases presenciales o no presenciales. En realidad van a ser semipresenciales. Hay toda una discusión en medios, pero hay toda una discusión académica. Empecemos desde esa realidad a preguntarnos los problemas didácticos que subyacen. Y esto es un poco lo que los docentes, de alguna forma, quizá mañana, la semana que entra, lo trabaje más vinculado al tema evaluación. Demanda preguntarse cómo puedo vincular este tema con algo real. Pienso que en el modelo humanístico integrador por competencias, la actividad integradora o un proyecto desde el principio del semestre, yo trabajo un proyecto desde el principio del semestre, puede ayudar a esta tarea. Puede realizarse también por unidades o bloques del programa o por todo el programa. Pero esta idea de pensar en algo real es importante. He visto profesores de bioquímica que piensan, dan datos de estudiantes que tienen diabetes y que les dicen, a ver, de niños que tienen diabetes y les dicen, a ver, con lo que estudiamos de bioquímica, ¿cómo se explica la diabetes de estos niños? O también lo han hecho sobre problemas de obesidad. O sea, el tema es buscar cómo articulamos. El otro es trabajar para que el alumno identifique un enigma, un interrogante. Algo que yo diría muy importante es la didáctica contemporánea no habla de motivación. A ver, presten atención porque vamos a hacer esto para estar más contentos y empezar a trabajar. La didáctica contemporánea no habla de motivación. Habla de trabajar a partir de un enigma o de un interrogante. El problema, pensar en un problema puede ayudar a que el alumno abra su interrogante. Cada alumno puede tener interrogantes distintos. Y esto es muy importante porque esto ayudaría a los alumnos a generar un intercambio entre ellos. Pero algo que me ha llamado la atención es desde el primer libro de didáctica de 1657 esto se tenía muy claro. En ese libro se dice textualmente solo se aprenderá aquello que es deseable. O sea, no se aprenderá porque ojo una cosa es que yo memorice para el examen de mañana y otra cosa es que yo desarrolle un aprendizaje para mi vida. Por eso es solo se aprenderá aquello que es deseable. Aquello que el sujeto de un interrogante lo ha convertido en algo que sea significativo para él. Esto es íntimo. O sea, no lo vamos a poder tocar en el alumno. Tenemos que intentar que el alumno lo vaya desarrollando. En este sentido podría decir que en vez de motivación el deseo de aprender y lograr que el alumno se pregunte por qué está con nosotros, por qué está con sus compañeros, por qué está en el curso, que no se olvide de eso permanentemente le ayuda. El deseo de aprender es fundamental para el aprendizaje. El principio de esto, reconocer la convergencia de múltiples tiempos. El tiempo didáctico. O sea, yo pienso que hoy tenemos más en esta situación en que estamos en línea, tenemos que pensar mucho en los tiempos didácticos. El tiempo didáctico es fundamental. Y yo aquí quisiera hablar de tres expresiones del tiempo didáctico. El tiempo didáctico docente, el tiempo didáctico en el alumno, el tiempo didáctico en el aprendizaje y me faltó el tiempo didáctico en la interacción porque son distintos tiempos y estos tiempos didácticos convergen. En el docente empieza con preparar, traducir temas a problemas, buscar información bibliográfica e internet. Hoy yo estoy llegando a mis alumnos también pensando a ver qué mesa redonda hay sobre las discusiones sobre regreso a clases, retorno a clases, de suerte que en esta discusión ellos se vayan también enganchando a lo que otras personas dicen. Analizar las diversas situaciones vividas en la relación pedagógica, el profesor, o sea, analizar cuándo vimos que los alumnos no respondieron con entusiasmo, cuándo vimos que las evidencias que nos estaban entregando eran insuficientes, eran inadecuadas, no era lo que habíamos planteado, cuando vimos incluso que los exámenes tenían resultados bajos, yo pienso que es muy fácil decir a los estudiantes tienen resultados bajos porque no estudian, eso no ayuda en nada. Mejor tomemos el examen y digamosle a ver, estos resultados tenemos que comentarlos y tenemos que discutir qué queríamos decir con cada pregunta o con cada tarea que había que realizar y por qué estamos encontrando deficiencias, incluso he encontrado docentes que retan a los alumnos, estos resultados bajos no se los voy a aceptar, ustedes tienen que mejorar, ustedes pueden mejorar y vamos a repetir el examen en tal otra fecha. Me dirán, atrás a los contenidos, sí, atrás a los contenidos, el tema es ¿podemos lograr aprendizajes significativos o tenemos que cumplir a rajatabla todos los contenidos? Nuestra tarea de retroalimentar, de replantearnos incluso el curso, son tiempos del docente, también en los tiempos del docente no lo escribí, pero hoy es también cómo recibimos, o sea, yo tengo el WhatsApp en el WhatsApp, no nos diferenciamos, estamos en el WhatsApp todos, yo leo el WhatsApp de los que escriben los alumnos y leo también lo que los alumnos me mandan en el WhatsApp, sea que me lo manden abierto a todos o sea que me lo manden personal, pero entonces yo tengo que dedicar un tiempo que antes aparecía que solamente tenía para mí para trabajar con el estudiante. Los tiempos de los alumnos, los tiempos de sus saberes previos, de sus condiciones personales, porque hoy te pueden decir mira, no sé si tengo COVID, estoy teniendo signos de temperatura, no sé si mi familia tiene, etcétera. La forma como tiene acceso al curso no es lo mismo que tenga y tengo estudiantes que trabajan desde una condición que uno dice que tienes condición óptima hasta tengo alumnos que les digo están en un smartphone e incluso me tocó un estudiante en un smartphone en un cerro. Entonces, seguramente ustedes les tocan más de este tipo de estudiantes. Entonces, ¿en qué tiempo se está el alumno trabajando? ¿Qué retos y dificultades le representa el objeto aprender? No todos aprendemos en el mismo ritmo. Aunque el modelo educativo que tenemos es todos avanzan al mismo tiempo, eso no es cierto. Cada estudiante avanza a su propio ritmo. La disposición es importante. Fíjense que no estoy hablando de motivación, la disposición que el estudiante e incluso sus capacidades, el tipo de capacidades que ha desarrollado. No me gusta a mí trabajar competencias. De hecho, solamente hay un libro de César Kohl sobre capacidades. Me parece que es un concepto mucho más amplio, pero bueno, esa no es la discusión en este momento. Y los tiempos de aprendizaje. Los diferentes ritmos de avance que hay en un grupo. No todos los grupos tienen el mismo ritmo. Los puntos de dificultad donde se atoran los estudiantes. La necesidad de construir información para aprender o de reconstruir información que ya traían pero que no manejaban de la manera adecuada. Los tiempos para generar procesos de aprendizaje. Yo pienso que los tiempos didácticos no se han analizado. No se toman en cuenta. Sencillamente pareciera que no existen. Estos temas ya no están en el artículo que escribí. Y los principios 11 y 12. El principio 11 es la autorregulación y autonomía. Me ayudó mucho armarlo el concepto de educación híbrida que encuentro en el documento de Puebla. Debo reconocerlo. Uno también tiene que reconocer la fuente intelectual que le va ayudando a pensar. El aprendizaje requiere que el estudiante desarrolle capacidad para distribuir sus tiempos personales. En la docencia necesitamos apoyar a los alumnos en esta distribución de sus tiempos personales pensando que tienen que llevar simultáneamente un conjunto de asignaturas. Nuestros alumnos no están, no han desarrollado una capacidad de autorregulación. Esto es de poder organizar si ustedes gustan un horario interno, un horario yo lo tengo en una hoja de papel no sé si sea lo más virtuoso o lo más funcional pero de alguna forma el estudiante necesitaría poder decir yo estoy organizando mi tiempo de esta manera para poder relacionarse con los otros. y el último autonomía autonomía es básico en la educación universitaria en la formación universitaria el estudiante tiene que entender que él la ruta de trabajo académico es una ruta que él tiene que construir que tiene que construir una ruta para su trabajo intelectual que lo van a acompañar como profesional y como ser humano o sea yo entiendo esta parte del enfoque humanista como ser humano tiene que irse desarrollando en las potencialidades que puede tener el ser humano y como profesional de ingeniería de medicina de sociología etcétera de psicología cada una de las profesiones que tenemos la organización de actividades se puede articular diversos recursos o sea no nos preocupemos tanto por las aplicaciones perdón que sea un poco insistente en eso podemos buscar diversas fuentes libros artículos versiones PDF bases de datos hoy a los alumnos les digo a veces con mucha confianza este oigan este texto yo no lo tengo en PDF a veces me dicen fíjese que si lo encontré fíjese que aquí está y lo podemos compartir a veces me dicen pues no lo tenemos profesor y entonces no lo tenemos y tengo que buscar otra alternativa este la pandemia nos pescó en esta condición este podemos buscar y creo que esto es muy importante y que los alumnos nos pueden ayudar a buscar videos a buscar música a buscar conferencias en línea en YouTube a buscar producciones estudiantiles en YouTube etcétera o a pedirles que hagan producciones estudiantiles en video es este importante este si hay la posibilidad y si se pueden bajar o existen en la facultad simuladores este y pensar en ciencias sociales tenemos y yo creo que también en ciencias básicas tenemos muchas posibilidades de entrevistar actores sociales este entrevistar hoy haríamos entrevistas en líneas a quienes poseen un saber profesionistas trabajadores estudiantes no sé este alumnos etcétera con alumnos podemos explorar hábitos de estudio por ejemplo perdón hábitos alimenticios este podemos explorar hábitos de vida este los alumnos pueden intentar dirigirse a ingenieros y preguntar sobre ciertas experiencias profesionales etcétera o sea es cosa de que ideemos qué cosas se pueden hacer y qué cosas se pueden hacer a través de Zoom este y luego los alumnos empiezan a decir es que yo yo conozco mi tío o mi tío conoce a tal otro familiar o he visto que me dicen que hay un amigo que lo puede hacer o sea los alumnos tienen una capacidad enorme de poder resolver cosas que podemos plantear en ese sentido hablo de concebir el trabajo colaborativo con y entre los estudiantes pero sin perder de vista la perspectiva del trabajo grupal tema que es mucho más complicado porque implica acercarse a la teoría de grupos otro de los temas que la pedagogía contemporánea sencillamente no se está contemplando ya me equivoqué yo con esto este pero qué es lo que permanece qué es lo que permanece y permanecerá el papel del docente como profesional del aprendizaje y de la formación no nos olvidemos de esto somos profesional o sea aunque sean ingenieros aunque sean sociólogos aunque sean médicos en la tarea docente somos profesionales del aprendizaje y de la formación este y de alguna manera tenemos que ayudar a también a que sujetos piense que no solamente está aprendiendo sino que está desarrollando acciones de formación personal no olvidar ya lo dije el saber docente es fundador de la relación pedagógica y tenemos que lograr atraer a los estudiantes a partir de nuestro saber pienso que esto es fundamental y que no podemos perderlo y el aprendizaje es el centro de la relación pedagógica esto es de alguna manera lo que permanece y un reto es construir una forma de trabajo diferente a la que conocíamos el trabajo que ni el sistema educativo sabe muy bien cómo hacer yo no encuentro de veras hoy tendría que encontrar una gran discusión sobre esto que se llama híbrido presencial etcétera será una actividad semipresencial otros la llaman híbrida queda claro que tendremos que encontrar otra forma de dosificar los contenidos de organizar las actividades de los alumnos en un momento quizá no lo veo a corto plazo pero en algún momento quizá tengamos que pensar en alumnos presenciales y no presenciales y esto es un poco lo que quería trabajar en tiempos docentes también y asumir la integración curricular asumir que tenemos que revisar el plan de estudios que tenemos que reducir los contenidos que tenemos que pensar si podemos avanzar hacia un plan de estudios por problemas pensar si podemos integrar algunas materias o hacia temas generales o pensar en actividades o etapas curriculares integradoras cosa que ya el modelo lo tiene y que ustedes lo han realizado permanentemente bueno pues esto es la conferencia que tenía preparada espero que haya sido de su interés